hola chicos cómo están el día de hoy acá en Chaco en la Hermosa es un nuevo episodio de motosport manager y nos vamos a ir a la carrera la verdad que la última vez dejamos los vehículos de una forma decente así que vamos a ver qué tal nos vale y la verdad necesitamos una carrera buena estamos aunque sea en una posición decente en serio una carrera buena tenemos piezas un poco mejores así que la durabilidad va a ser mejor y el rendimiento espero que sea mejor entonces Chuu está dando muy bueno o sea últimamente está dando bastante bien su rendimiento vamos a actuar ahora o sea lo chocaron yo como informo o sea como informo la comisión de que chocaron a mí a mi querido compañero esa no se puede hacer tiene que entrar sino ya tiene un choque bastante fuerte de hecho no saco nada no entrando la verdad son muchas vueltas así que no queremos entrar demasiado al box la verdad Él está puesto 20 Yo creo que acá el problema va a ser Más que todo El desgaste de las ruedas Creo yo Sí, yo creo que esto va a ser como el desgaste de las ruedas Uno de los problemas Veremos qué pasa Entrar en el box a Chun no le hizo tan bien La verdad, lo dejó bien atrás Y va a tener que esperar a que entre en el box Él tiene combustible Así que el único cambio que tendría que hacer Sería agregar un poco de combustible en las llantas Por ahora estamos cumpliendo con el objetivo del sponsor Y Chu aún está muy atrás Las ruedas están bien Posiblemente En la vuelta número 10 No, yo creo que ya voy a empezar a cambiar de ruedas Y tengo las piezas todas bien Eso está impecable Fíjense Entonces voy a llenar ruedas y combustible Es poco tiempo No es mucho Y lamentablemente Lamentablemente mi querido amigo Está con el tema de las ruedas ¿Por qué no tengo suficiente combustible? ¿Por qué no tengo suficiente combustible? Nombáticos Combustible Wow ¿Y por qué pasó esto? No Entonces Aunque la añada O no La añada Son 13 vueltas Y no me va a alcanzar Y no tener combustible Para poder terminar la carrera Es como Qué mierda En serio Qué mierda pasó O sea En qué momento No tenemos combustible Para llegar A terminar la carrera Yo suponía que mis tanques Tenían suficiente espacio Para poder terminar la carrera No sé Es lo que uno supone No me va a pasar No sé No sé La verdad Me diré pensativo De todo esto Estoy puesto número 15 No puedo entrar al box Hasta que no me acabe Todo el combustible Que tengo Y no estoy cumpliendo El objetivo Todavía Ni siquiera Es puesto número 11 Pero no sé Si sea tan bueno La verdad 11 es bastante Alto Para mí Llegar puesto 11 Es bastante difícil Por lo menos Para mi equipo Por lo menos Ahora es difícil No creo que en un año Logremos No sé Necesitamos ganar plata Igual con los sponsors Así que Vamos a tener que Tratar de llegar A la mejor Clasificación Muy número 13 Y faltarían 12 vueltas Después O sea Cuando llegue A 20 Claro Pero También Tiene Tiene mucho Que ver Que si Si te pongo Un neumático Muy rápido Entonces Si le pongo Son 8 vueltas Este neumático No sirve para esto Son 12 vueltas Fíjense O sea No podría Ponerle Y no tengo combustible Para terminar La carrera O sea A ver Son 20 Me faltan 12 vueltas Y este Este tipo Es exactamente Lo mismo O sea Pero No tiene Lo suficiente O creo que si No sé No estoy seguro Pareciera que si Pero ya Haciendo este cambio Ya tendría Como para terminar La carrera Ya no necesito Entrar más Al box Con esto Termino La carrera No podría Tampoco A ver No puedo gastar Más combustible Ni gastar ruedas Son Las ruedas Me duran 12 turnos O sea 12 vueltas Ahora lo que venga La suerte De la olla Y no estoy No estoy Con el O sea No estoy Como se dice Este Superando Lo que me pide El sponsor Pero Pero Entraron al box Así que Probablemente Ahora si Ya Pueda mejorar Algo Tal vez Tal vez Pueda llegar 11 Me voy a aguantar No puedo cambiar La forma Porque Si cambio La forma Es Peligroso Podría No tener Para terminar La carrera O sea 5, 6, 7, 8, 9 Con 26, 27, 28, 29 30, 31, 32 Me quedan Necesito 7 Litros De gasolina Y tengo 9 Pues Podría Mejorar Esa Estrategia Voy 16 Voy a Gastar Más Pero Tengo Para Gastar Más O sea Están Muy cerca De mí O sea Ni siquiera Es que Estén Lejos De mí Están Al lado Mío Y no Puedo Pasarlos Porque Está Conduciendo Más O Menos Creo O sea El primero Va con Muchas Ventajas El primero Va Al lado De Nosotros Y da Lo mismo ¿No? No puedo Creerlo En serio O sea Voy 15 O sea Chu A 15 Y el 16 Necesito 18 Vamos a ver A Chu 4 Vamos a quemar Combustible A nivel Dios No quiero quemar Tanto 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 Tampoco Porque Podría ser Una equivocación Las gigantes Ya me están Se están Gastando Bastante Esos tipos Que van Primero y Segundo Lo único que Hacen Es molestar En serio Es lo único Que hacen No puedo Dar la curva Porque el tipo Está ahí Seas puto Ignorar No me interesa En este momento Como está el vehículo Y no voy a poder Voy a llegar Justo 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 A terminar A dar la vuelta Voy a llegar 15 No voy a llegar A otro puesto Ya nos acabamos De dar cuenta De que 15 Es el puesto Que voy a llegar Nada que hacer Chicos 18 15 Y terminamos Con 1% De llantas Nada que hacer Nada que hacer Nada que hacer Pero necesitamos Empezar a ganar O sea Tenemos que ganar Plata Porque No hay otra Probabilidad De infracción Alta Eso es algo Malo 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 Puede hacer Mucho mejor Que Me encantaría Que me deis La vida Los fines Quiero ver Tienen Lo más alto Me encanta Ese equipo Está como Un queso Está como Un queso Digamos La cena Está De Comer Así que Hay que Tratar De Mejor 9 Ella Quería 7 Subió Que sea El porcentaje Relación Con El mecánico Tiene 0% De relación Con El mecánico Y Un gol Sin No puedo Creerlo Bueno ¿Quién Me está Pagando? No sé ¿Quién Me está Pagando? Alguien Me está Pagando No sé ¿Quién es? Estoy seguro Pero Fíjense Aquí Estoy seguro Pero No sé La verdad Esa es la Actualización Típica De los autos Bueno Bueno Entonces No nos ha ido Tan Tan Bien La verdad No nos ha ido Tan bien O sea Vamos a terminar De mejorar Eso Y Y diseñar En este momento Una pieza Es un millón Es muchísima plata Y Y no No quiero No Pondría Riesgo Esta vez Pero No puedo Gastar Un millón O sea Por ahora No No me da Abasto Tengo Dos millones Dos millones Dos millones Es mucho Bueno Entonces Estamos con esto Tenemos estos Correos Que nos llegó Uno 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 Dos Bueno, esa es una decisión que aún no todo... Bueno, mejor dicho, supongo que tengo que tomar la obra. Entonces los trabajos ya están tomados. Y las piezas yo creo que... Están bien, supongo. Entonces tenemos esta pieza acá. Esta pieza acá. Pieza acá, pieza acá. Esta pieza está muy mala. Caja de cambios, fíjense. Está asquerosa. Está asquerosamente mala. O sea, esa caja de cambios da asco. Eso ya no se puede mejorar, así queda lo mismo. Podríamos mejorar eso, tal vez. Entonces vamos a votar. El costo de los viajes aumenta en 15.000 euros. Y los arreglos de las paradas en box se realizan simultáneamente. Lo que es acelerar las paradas. O sea, por un lado, bueno, es caro, ¿no? Pero estoy a favor, yo creo. Creo que está bien que aceleren las paradas. O sea, a que sea más rápido, en serio. Por dos, fíjense. Entonces todo el mundo está a favor. Prácticamente. Así que queda una persona por votar y ganamos en la votación. Así que no hay mucho que opinar de eso. Número limitado de mecánicos en las paradas después de la votación. A terminar el cambio de normativa. Sí, aprobado y será afectado. No se volverá a tratar temas públicos. Era mentira. Estas son las reglas. No las vamos a leer porque, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No creo que alcancemos a ver una carrera. Ni siquiera un entrenamiento. Así que... Yo creo que... No sé cuándo sería, la verdad. Estamos... Ahora estamos... Seguros en nuestra posición, pero... Ah, en tres días. O sea, que ya no... Chicos, no voy a poder seguir en este episodio, la verdad. Porque en tres días no voy a llegar a... No voy a llegar a... Al resto. O sea, entonces voy a... Borrar eso y solamente dejar... Esto. Que este es mi partida de cuando grabo. Y es eso, chicos. Ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el video. Y saben que si les gusta el canal, exparsanlo por ahí. Y compartanlo. Me va a servir mucho eso. Y me va a ayudar realmente bastante. Ya que me gusta mucho hacer videos y jugar y entretenerme. Supercopa de Asia. ¿Qué es esto? ¡Ah! Puesto disponible. Estos son trabajos, chicos. Que yo puedo aceptar. No lo sabía. O a lo mejor sí. Pero no me había dado cuenta. Me gustaría ver los patrocinadores. Porque tengo ese patrocinador que realmente son una mierda. Así que nada, chicos. Eso va a ser. Ya saben, cuídense. Suscríbanse y apóyenme. Los veo pronto. Cuídense.